Las pedreras que están en el Cerro de las Mitras afectan de manera directa la salud de 115.824 personas que equivalen a 32.000 familias y de manera no tan severa también perjudican a otras 213.492 personas que representan a más de 58.000 hogares. Eso se desprende del programa estatal de pedreras que inició desde abril y concluyó hace días. La verificación no solo se aplicó a las 18 pedreras de Santa Catarina García y Escobedo, sino también a las 60 empadronadas en todo el estado. Se encontró que operan 52, pues nueve ya fueron desmanteladas y se localizó una clandestina en Lampazos. Al concluir los cinco meses para presentar pruebas a su favor, la autoridad entrará a la fase de emplazamientos y sentencia y es entonces cuando se determinará las que podrían ser clausuradas definitivamente. Eso sucederá hasta el primer semestre del siguiente año o mucho antes. Gracias.